Luego de esta situación tristísima en la cual, a pesar de los resultados evidentes, Alfonso Martínez quiso mantener prendida una última velita de esperanza y armó todo un teatro que duró solamente algunas horas, pues la verdad hay opiniones que señalan con mucha claridad que se equivocó, que no fue más que un berrinche todo lo que hizo, y la verdad estuvo mal asesorado, ahí tiene a su pequeño fuché, Alfonso Martínez, que ya le tocará evaluar y sobre todo evaluarse a sí mismo por qué le creyó tanto Antonio Plaza, ahí están los resultados, pero bueno, en fin. Ernesto Núñez, dirigente estatal del Partido Verde, dice que Alfonso Martínez es un irresponsable y que lo único que muestra es inmadurez política. Muy responsable, no hay que saber perder, cuando uno está en la política hay que estar preparado para ganar, pero también para perder, y pues ya hay que invitarlo a que acepte, que asimile que la gente quiera un cambio y bueno, pues eso es lo que tenemos que respetar todos. ¿Berrinche del independiente? Pues yo no sé si berrinche, inmadurez es lo que yo percibo, inmadurez política.